que pasa homies bienvenidos a un nuevo blog muchachos nuevo blog de volumen vamos a hacer algo y es que vamos a tener un entreno con un vecino por aquí vecino amigo de gimnasio gym brother modelo de level up también ahí lo verá haciendo su debut para youtube primera vez en un blog de youtube guanito está debutando está votando el hombre con este man hemos venido trabajando en diferentes proyectos ahorita uno de ellos por el cual nos conocimos fue el de level up semana fue el que modeló toda la colección de resurgence 23 y nos hemos hecho amigos resultamos siendo vecinos ahora pues lo estoy asesorando también y tiene una transformación de locos porque él estaba así como en esta foto que les estoy poniendo ahorita en pantalla y ahora el físico que está teniendo se tiene muy buena facilidad de ganar masa muscular está haciendo muy bien las cosas en el volumen entrenando de manera correcta nos íbamos a pegar este entreno hoy hoy juntos también contar un poquito acerca de su proceso que es un volumen también y creo que desde el punto que está desde el punto que vengo yo va a ser algo bacano tener también como su experiencia cuando llevas dándole al gym juanito ocho meses ocho meses y está así este man literal lo que es genética buena genética es que veanlo es un negro mamado pero pero yo también soy negrito no me quedé tan mal de genética pero pero yo digo que la genética importa muchísimo siempre lo he hablado en los vídeos obviamente cuando ustedes buscan un unos buenos cambios físicos y lo hablamos de tiempos jamás podemos comparar jamás podemos comparar también como digamos el proceso de una persona con otra porque cada persona anda a su ritmo diferente yo he tenido clientes que en tres meses hacen cambios que son básicamente iguales a los que había podido hacer alguien quizás de que ya vaya mucho mucho tiempo seis meses un año entonces en esto siempre varía todo hoy vamos a estar hablando también de los tips que yo aconsejaría para que ustedes hagan un volumen bien hecho pero volumen de volumen de libros y de flaco a ser mamadísimo sobre todo pues bueno si lo partimos desde mis puntos iniciales no sé si recuerdan las fotos tengo que actualizar mi vídeo de transformación porque yo tenía uno muy viejo en el canal pero este era mi punto de inicio yo tenía un físico flaco pero como que no tenía nada de abdomen no tenía digamos una forma o una estructura así como mucha gente que si nace literalmente con abdominales nada yo que era lo que quería hacer en ese momento era típico quería verme abdomen entonces empecé a comer muy muy poco que es lo que uno consigue cuando es delgado y de pronto quiere verse definido verse luego como un palo como un esqueleto eso es algo que ustedes tienen que evitar sí o sí lo que yo les recomiendo es que desde el inicio les hagan un ligero mantenimiento y de una vez empiecen a hacer un volumen bien estructurado es digamos el proceso de juan ha sido un proceso que también es de volumen bienes es novato no podemos comparar digamos el punto de inicio que él tenía la forma la estructura digamos con la mía y si bien ahorita lo que estamos haciendo con él es estructurar ya un super hábit calórico que va a ser algo fundamental para que él pueda evolucionar su físico sobre todo en estos primeros años de gimnasio que es cuando más tiene que potenciar digamos como estas ganancias de novato meter kilos rapidísimos un físico como alguien como juan probablemente podemos estar diciendo que puede alcanzar un muy buen punto o quizás un punto como el mío que ya llevo 10 años entrenando en 34 años alguien me ha dejado por acá estos días un comentario relacionado a esto y es que decía ahí porque estos influencers fitness que están súper pegados ahorita tienen cambios tan drásticos yo quisiera tener un físico como x persona en eso me puse a pensar dije bueno es cierto hoy en día vemos en redes sociales personas con físicos brutales créanme que tenerlo no es nada imposible no lo podemos comparar digamos con el proceso mío porque yo empecé en una época diferente en una época donde quizás la información no estaba tan tan precisa muy probablemente hice muy mal las cosas unos cinco años o más hoy en día con estas cosas redes sociales información pues claramente van a salir más y más personas teniendo cambios físicos físicos brutales en internet entonces no se comparen todo el tiempo con esos muchachos que me metí el pre-entreno hace un rato y hace rato no tomaba pre-entreno literalmente tengo hasta los los codos rojos y que los tengo las puntas rojas esta sensación es rica cuando no está tan tan estallada porque hay momentos que el pre-entreno ya pega como el que me está pasando que uno ya literal ni puede entrenar pero para hoy era justo innecesario bueno ya saben que hoy es día de brazo completo es un día que ha estado innegociable para mí para los puntos que quiero mejorar voy a dejar toda la rutina hoy con series repeticiones ejercicios así que bueno vamos a meterle está metiendo esta banda para cambiar el perfil de resistencia al ejercicio y nos fuimos sesión pasada siete repes hoy vamos a mejorar como sea uno de los puntos que a mi parecer le da un look mucho más estético físico es concentrarse en los hombros cuando ven para acá hasta tus hombros la genética de este man en los hombros muy seguramente un año dos años de entreno se mamba aparecer ya que yo hubiera llevado entrenando unos cuatro años eran los puntos las inserciones del físico por lo menos mi genética al principio era hombros literalmente sin hombro yo creo me costó mucho llenar los hombros pero también no le daba suficiente volumen de entrenamiento para esa época hoy en día es una prioridad vamos a meterle ahora elevaciones laterales con mancuerda aquí van al fallo vamos a seguir haciendo que ese físico resalte en tarifas por los hombros el gimnasio lo vieron y dijeron que estaba ciclándose que no era nati y es que el que lo vea bombeando ahorita como se ve en el vídeo va a pensar lo mismo papi fuera rosito en el transcurso de una persona en su vida fitness uno puede cambiar de tipo de cuerpo yo antes era ectomorfo hoy probablemente en este momento no soy ectomorfo ya probablemente tampoco lo vayas a hacer en un buen tiempo cuando hayas ganado un nuevo peso más masa muscular etcétera en los somatotipos todos no deberíamos estar como 100% creyendo que es que no ya tenemos este tipo de cuerpo endomorfo mes o lo que sea ya vamos a tener un tipo de físico toda la vida no eso es cambiante por lo menos para ti que es lo que más te cuesta digamos en cuanto al objetivo fitness studio en este momento para ese volumen que quieres hacer yo creo que la comida juli o sea tener juicio en las comidas los macros que estábamos hablando ser juicios en las proteas de las grasas la comida muy probablemente él está pesando en estos momentos como 80 y 85 85 kilos tiene que comer las calorías de mantenimiento mías casi que son las de volumen de él sí o sí nos vemos enfrentados con días que no queremos comer o que vamos a quedar necesariamente por debajo de las calorías sobre todo cuando nunca antes hemos contado calorías él por lo menos antes jamás en su vida se había puesto a contar hey cuántos que como en el día yo creo que comía menos de 2500 incluso entonces nosotros que queremos ganar masa muscular sí o sí tenemos que garantizar que estamos en un superávit calórico entonces por eso es tan importante muchachos que al menos inician contando sabiendo cuáles son sus calorías de mantenimiento si luego se estancan en el peso su peso retrocede en las semanas metan 100 200 calorías de surplus y ahí vamos a ir estando subiendo y ganando masa muscular de manera constante y no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno muchachos Son aproximadamente las 10 de la noche y hoy es sábado y no quiero cocinar me da las ganas de cocinar yo generalmente suelo cocinar todos los días de la semana pero no sé hoy, sábado les juro que me dio una mamera tocó la vieja confiable y pedir por fuera Lo bueno es que acá para los que vienen en Bucaramanga, área metropolitana, uno consigue buenos restaurantes, restaurantes económicos, saludables y que obviamente le facilitan a uno la vida. Esto que pedimos hoy es de Chiflas, restaurante típico, conocido, que hicimos, pedimos pechuga, arrocito, ensalada y nos fuimos. Y con esto vamos a finalizar con un bulking tip para todos ustedes que quieren llevar ese físico hacia el siguiente nivel, dejar de estar delgados, ganar masa muscular y es no dejen las calorías al azar. Por más que ustedes se hayan metido un batido, hayan desayunado, sientan que hayan comido demasiadas calorías, muchas veces la percepción nos juega una doble pasada. Y es ahí donde realmente todos tenemos que ser 100% certeros con los números y dejar la pereza, ir a MyFitnessPal y verificar si las calorías que realmente consumimos en el día son lo suficiente para cumplir nuestro super hábit. Entonces en este punto yo ya hice mi registro de las calorías, sé cuánto tengo que comer para cumplir mis calorías necesarias de momento. No negociables para un volumen muchachos, si necesitan gramera, para hacer un volumen en las mejores condiciones van a tener que pesar sus alimentos, obviamente no van a tener que estar pesando todo, pero en su mayoría lo que puedan estar ustedes checando, registrando a la perfección, pues les va a garantizar que hagan el proceso de la mejor forma posible. Ahora el mío, arroz, 280 gramos de arroz y infaltable la proteína, pechuguita. Aquí les muestro el plato. Está bueno. Más indispensables en un volumen, buenas fuentes de grasas, así que por más de que hoy comí azaí, estuve comiendo también crema de maní, me quedó espacio para las grasas, un aguacatico, comida de calidad que no se le puede decir no en la dieta. Así que si ustedes quieren garantizar un volumen en las mejores condiciones posibles, no se pongan con las cosas de omitir un macronutriente. También tienen que hacer, también tienen que garantizar que cada macronutriente que están incluyendo en la dieta cumple con la función que se requiere. Es por eso que en una dieta de volumen, ustedes no solamente tienen que centrar el volumen en comer cantidades impresionantes de proteínas, sino principalmente yo diría que tenemos que centrarnos más en carbohidratos y parte de las calorías también de grasas. Aparte de micronutrientes que esto literalmente ni siquiera lo deberían contar en un volumen. Por último muchachos, para cerrar el video, Booking Tips. No sean perezosos, cuenten las calorías. Garanticen que realmente están cumpliendo las calorías de su superávit calórico y les juro que ese volumen va a ir de maravilla. Como siempre muchachos, hasta aquí llegamos en este video. Espero que les esté gustando bastante la dinámica nueva de los vlogs. Ya saben que si son nuevos viendo mi contenido, viendo por primera vez mi canal, no olviden suscribirse, dejar un comentario. No les cuesta nada dejar un comentario, un like por si aún no lo han dado. Y ya saben que como siempre muchachos, buenas energías y nos vemos en el próximo video y en estas series de volumen que van a ser las mejores series de volumen de mi vida. ¡Suscríbete al canal!